¿El servicio meteorológico informa alerta? ¿Toma alguna precaución en su casa a la hora de salir? No, me abrigo, no sé. Veo qué es lo que me puedo poner. ¿Y en su casa tiene algún inconveniente de inundación? ¿Toma alguna precaución? No, no tenemos. Es alto ahí en ese lugar. Luego del tema del temporal y lo ocurrió en La Plata, ¿tiene un poco más de temor cuando se habla de lluvia? Sí, y sí, porque no esperábamos que pasara todo esto. ¿Cómo reacciona cada vez que el servicio meteorológico informa que hay alerta? ¿Se prepara de alguna manera? ¿Tiene temor? No, no confío en los centros ni en todo lo que dice meteorológico. ¿Y en casa hay algún tipo de precaución? ¿Se cierran las ventanas? Sí, eso sí. Más que todo si va a haber tormentas, se cierran ventanas. Más que todo que yo estoy fuera el día de casa, dejo cerrando ventanas. ¿Con lo ocurrido con el tema de las inundaciones, ¿le da un poco más de temor cada vez que se habla de lluvia? No, porque tomo las medidas, a pesar que es bravo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y fijarme bien en el tema de los enchufes, lo que es la cantarilla, que generalmente en las casas están cerradas, están, digamos, con las hojas, todo se taponaba, ¿no? Justamente yo estoy en una parte donde se inunda bastante y sí, tapamos, levantamos lo que está cerca de los enchufes, desenchufamos, sí, sí. Cuando pasan recién las cosas, uno siente un poco de temor, ¿no? Pero después pasa y ya se olvida. ¿Y por qué tiene temor? ¿Por si algún familiar está fuera? ¿Por su propia casa? ¿Por sus cosas? ¿Qué es lo que le da miedo? Sí, por el... un poco por lo que pueda pasar y un poco por el tiempo también, porque estamos viviendo tan diferente estos últimos tiempos. El temporal cuando viene, viene con todo. Están ocurriendo desastres terribles, entonces uno está temeroso. Por más que en nuestra zona no ocurra, de pronto uno teme hasta que pueda ocurrir, porque son tan intensas las lluvias. Pero nosotros acá en Merlo, gracias a Dios, no nos hemos inundado tanto como se ha inundado la plata. La verdad que estamos con ellos. Más que todo porque si perdés algo, después te cuesta comprarlo. Porque te sacrificaste toda una vida para comprarte las cosas que tenés y que te la arruine el temporal, la verdad que te da bronca. Mirá la tormenta que se viene. Si miramos para arriba, me parece que estamos medio complicados. Con los temporales que se están viniendo, creo que todos tomamos alguna precaución. Por ejemplo, de no salir a manejar los días de lluvia, o de tener cuidado en el tránsito, o de tener cuidado donde te metés, porque por ahí te agarra una inundación y no sabés. A donde digo yo, gracias a Dios, no tengo problema, porque estoy en zona alta. Lo lamento por la gente que está en zona baja, viste. Además, acá todo Merlo hizo toda la canaleta, viste, todo, el sanjeo, no hay problema.